En el barrio Simón Bolívar, aquí cuatro individuos ya habían ingresado a la casa, se hurtaron a la casa de una señora adulta mayor, la habían amordazado y se le hurtaron un dinero. La policía, al observar ese comportamiento sospechoso, ingresa a la patrulla y logra reducir a estos individuos, allí se le recuperan los elementos a la señora adulta mayor y se capturan estos individuos.